Y si te llamo es pa' que te enamores Y si te busco es pa' que te enamores Y si te bailo es pa' que te enamores Bueno, ahí lo tienen ellos, son bitoqueados Para rematar la cereza en el pastel de este programa Que ha estado llenísimo de invitados Y ellos están promocionando aquí esta canción Para que te enamores Pero tiene una historia muy particular Y está aquí conmigo uno de sus cantantes El doctor, ¿lo oyeron bien? Doctor Jolán Jolán, bienvenido ¿Jolán o Jolán? Jolán Bienvenido Fíjense que me encanta su historia Porque me estabas contando de que tú eres gastroenterólogo Pero tu compañero que es Juan que vemos allá en el póster Que no pudo venir porque está en una emergencia médica Porque es cirujano Cirujano, ahí lo dejamos ¿Qué tal? Oye, bitoqueado me contabas que es el que se va y regresa todo Pa' poche, acá, pa' virrique Está bitoqueado, bien vestido Está fascinado, así bien combinado Y esa es una palabra que te nació, ¿por qué? ¿Por doctores? No, es un criollismo criollo que está afroamericano Y se le tilda a la persona que se va un poco mal vestido Y regresa con buena pinta, buena onda Y entonces eso lo hace diferente Pues no tengo mucho tiempo Pero quiero que sepan que su música está siendo destinada a apoyar A todos los centros médicos en Venezuela Y que ustedes hacen una excelente labor también como doctores Así que los felicito, mucha suerte Vale Bueno, la mitad de bitoqueado está aquí cantando Pa' que te enamores, la otra mitad está en el quirófano Vale Como quieres que te quiera Tienes solo una manera Yo me invento lo que sea Pa' que tú estés de primera Bajaré constelaciones Gritaré por los rincones Que eres la mujer más bella La dueña de mis pasiones Seré el príncipe del cuento Te amaré cada momento ¿Cómo mostraré todo el talento que tengo pa' enamorarte? Todo eso y mucho más Y si te llamo es pa' que te enamores Y si te busco es pa' que te enamores Y si te bailo es pa' que te enamores Escribo canciones pa' que te enamores Y si te miro es pa' que te enamores Y si cocino es pa' que te enamores Y si te insito es pa' que te enamores te regalo el mundo para que te enamores tú y tú y nadie más que tú. Pa' que te enamores tú, pa' que te enamores tú, pa' que te enamores tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Como dice el hijo que haces. Que voy a quererte bonito, que voy a comerte a besitos, voy a hacerte tan feliz que no querrás verme solito. Si quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo, porque vamos a inducir contradicciones al destino. Mejor vámonos de viaje, ya compré los dos pasajes, déjate llevar, relájate, disfruta del paisaje. Que te voy a enamorar. Y si te llames, pa' que te enamores, y si te busco, es pa' que te enamores, y si te bailes, pa' que te enamores, y escribo canciones, pa' que te enamores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!